A todos los muchachos, y aquí lo primero es nosotros les vamos a dar un aplauso a todos los chilenos que fueron al banco. A todos los chilenos que fueron al banco, que se movilizaron, el que dio un peso, el que dio millones de besos. Lo más importante no fue el aplauso que recibieron ellos, o los artistas, o los animadores, o los equipos de trabajo de la Teletón, los tres equipos de trabajo. Lo más importante es que se logró el objetivo, porque ese es el objetivo fundamental. El aplauso, ¿por quién gritaban más? Da lo mismo. Lo más importante es que la Teletón tiene continuidad en las operaciones. Que 23.000 niños van a seguir siendo rehabilitados durante los próximos dos años. Y que asumimos un compromiso año a año con 2.000 niños que se suman a la Teletón. Eso es lo más importante y es gracias a ustedes. Nuevamente el aplauso para todos los chilenos por estar dando muestras de que somos el país más solidario, donde se organizan Teletones. Vinieron los brasileros a ver cómo se hacía la Teletón, se fueron sorprendidos. Ya viene la Teletón en Brasil, hecha por chilenos para los brasileros. Es una exportación, un producto no tradicional que anda muy bien en el mundo. Y qué bueno que sea algo súper beneficioso para todos los niños, ojalá del planeta. Somos campeones en la solidaridad. ¿Por qué no decirlo? No es un eslogan. Es verdad. Es una realidad. Cuando se ve la cifra por cápita que se dona en el resto de los países a obras de este tipo, los chilenos superamos al resto. Y qué bueno que les ganemos en eso, qué bueno que les ganemos en solidaridad, qué bueno que les ganemos en corazón, en desprendernos de lo que más nos cuesta a veces, que a mucha gente le cuesta llegar a final de mes. Mucha que le cuesta ganarse el billete para llegar a final de mes. Hay gente que tiene problemas. Y es la que más generosa es, insisto, un fin de semana espectacular que nos tenemos que sentir orgullosos. Todos, todos los chilenos, todos. Vamos a revivir los momentos que nos tocó participar porque muchos de ellos estuvieron siempre al servicio, siempre a disposición. Estuvieron, por ejemplo, en el infantil, en el mix de éxito, en el bloque de la tarde. Estuvieron algunos en el nacional. Una ciclo danza espectacular como nunca se había visto con Rodrigo Díaz. ¿Por qué? Porque se puso en el lugar del otro. Que eso es lo que se nos pide siempre. Ponernos en la medida de lo posible. Porque nunca podemos ponernos completamente, en un 100%, en la medida de lo posible, en el lugar del otro. Vamos con este compacto y lo comenzamos a comentar con todos los muchachos de Rojo, del Clan de la Competencia Final 2004. Hacemos un paréntesis porque hay motivos para celebrar. ¡Viva Chile! ¡Vamos a ver! ¡A ver! Siempre que yo coge un baile, me busco una camporrita. Siempre que yo coge un baile, me busco la abandonita. Son las 4.10 de la tarde. Aquí estamos a punto de empezar a maquillarnos. Estamos preparando a todos los chiquillos. Una experiencia maravillosa. Igual muy motivante. Acá nos damos cuenta de que nosotros realmente nos quejamos muchas veces por tonteras. y un placer también ver lo que el pueblo gileno puede llegar a ser. Contenta. Bacán. Eso no, bacán. Yo solamente tengo que agradecer a estos niños por enseñarnos a ser cada día más, ser humanos, y mirar al lado y saber que hay gente que lo necesita. Gracias a ustedes. Ha sido maravilloso colaborar con los niños de la Teletón, estar aquí por segundo año en el Teatro Teletón, y enriquecedor de alma. Bueno, muy contento, agradecido por esta gran oportunidad de poder estar aquí en el Teletón. Siempre me tocó verlo desde la casa y hoy día pongo y he puesto mi voz a disposición de este gran trabajo, así que soy súper contento. Genial. Es lo más maravilloso. Más encima cantando mi tema, apoyando la Teletón. Estuve en la gira, así que estoy muy contento de lo que sea lo que va. Nos encontramos atrás del escenario de Teatro Teletón. Estamos a casi un minuto de salir al aire y voy súper atrasada, así que vamos a ver arriba cómo nos va. Estuve en la gira, así que vamos a ver arriba. Estuve en la gira, así que vamos a ver arriba. Taque, muchas gracias, que de verdad nunca nos había tomado tanto en cuenta que este PONATELETÓN como es. Gracias. ¿Qué? Por todo. Gracias. Y ver toda esa energía que existía en el escenario realmente te infla el corazón. No sé, solo agradecer a Dios por esta oportunidad que me dio, algo que jamás voy a olvidar, una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. La Teletón a todos nos puso más sensibles, creo que nos hace muy bien. De hecho yo veo esto y me pasa lo mismo cuando lo voy a decir.